La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, envió la propuesta de incrementar el salario mínimo a 102 pesos por día a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con Asami. En entrevista con Grupo Fórmula, dijo que la propuesta que ha venido empujando si puede llegar a ese primer nivel. La la posición del gobierno es que el salario mínimo llegue a los 102 pesos diarios, espero que la con Asami lo apruebe. Ha habido muy buen ánimo por parte del sector empresarial y los representantes obreros, indicó Luis María. Respecto al incremento de 176 pesos al salario mínimo en la frontera norte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, declaró que es parte de la estrategia para evitar la migración de mexicanos. A Estados Unidos, será la última cortina de retención para que nuestros paisanos no tengan que irse del otro lado de la frontera y puedan encontrar oportunidades más dignas en nuestro país. Te puede interesar, el salario no alcanza y el doble tampoco. Raúl Beiruti, no hemos venido planteando que este esfuerzo sea suficiente, sino que es una tendencia distinta. Punto. Habrá que irse alimentando toda una política nacional, un fortalecimiento del mercado interno y apoyo a las microempresas, es un plan nacional, pero dirigido a una forma distinta a la que hemos tenido, ahora es de fortalecimiento, mejora salarial y de las condiciones de trabajo, señaló. Gracias por ver el video.